¡Está abriendo aquí! ¡Muy bien! ¡Venga! Bueno, ¿cuándo nos la comemos la tarta? ¡Muy bien! Venga, pues vamos a traer a la misma y vamos a empezar a partirla. Venga, y la probamos. ¡Vaya reyes más apañados! ¡Vaya reyes! ¡Vaya reyes más apañados! ¿El qué? ¡La frente para no ver! Aquí mismo la podemos poner, mira. ¡La mierda! ¡Claro! ¡Mira! El oro... ¡Ya va a ver que veas aquí! ¡Muy bien! ¡Aguita, te cuido de la verdad!